Así es. Con ella tengo una larga historia, dolorosa y dura. Ahora estamos separados. Lo siento. Vine a la capital a buscarla. Ella sufrió un accidente en circunstancias muy particulares. ¿Y qué le pasó? Recibió un golpe en la cabeza que la hizo perder la memoria. ¿Cómo se llama? Bárbara Santana. ¿La mujer que amas me dices que se llama Bárbara Santana? Sí, así es. Estuvo un tiempo desaparecida hasta que un médico psiquiatra nos avisó de que estaba bien, que no corría ningún peligro, solo que había perdido la memoria. Ahora él se niega a que yo la vea porque dice que puede ser contraproducente para ella. Pero no aguanto más, Luis Felipe. Vine a llevármela conmigo. ¿Sabes exactamente dónde está? Sí, está con el médico psiquiatra. Tal vez tú lo conozcas. Se llama Alejandro García. Sí, sí, yo lo conozco. Él tiene su consultorio aquí, en esta clínica. ¿Aquí? Sí, sí. Alejandro García es amigo mío. Es más, Andrés, yo he visto a Bárbara. Yo conozco a Bárbara Santana. Se me pone bien bonito para la cita. Y otra cosa, no se vaya a bañar. ¡Ay, cómo se le ocurre! ¡Coronel! ¡Coronel Santana! Mejía, ¿qué hace aquí? Sí, coronel. Yo, pues... Lo perdí. Espera un momento, tengo que hablar con ese hombre. Señor, espere. Señor. ¿Me habla a mí? Sí, el hombre con quien estaba hablando. ¿Sabe quién es? Ah, no sé. No me lo han presentado. Pero lo vi dándole una plata. Ah, sí. Ese que me va a llevar a un sitio donde nos van a dar comida, ropa y más dinero. Un regalo muy especial. Ya lo ha hecho con otros hombres como yo. Ese hombre debe ser un santo. Coronel, ¿de qué hombre habla? De alguien que puede saber dónde está Micaela. ¿Cuándo se vuelve a ver con él? Esta tarde. ¿Por qué? ¿Lo quiere conocer? Algo así. ¿Dónde se van a ver? En la calle 10, cerca del puente. Allí donde nos reunimos todos los necesitados a repartirnos las obras que conseguimos. Gracias. Mantenga. ¡Ay, sí se me apareció la virgen! Discúlpeme, coronel. ¿Me quiere decir qué es lo que pasa? Sí, le voy a contar, pero tomémonos un café. Y me dice qué está haciendo aquí en la capital. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer para que huelas mejor. Tienes que estar presentable para tu próximo amante. Por favor, Luis Felipe, dime cómo está ella. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es su estado? El doctor Alejandro me dijo que su amnesia tenía un fuerte componente emocional. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Yo mismo la examiné. Tiene una lesión cerebral leve. Un hematoma en la cabeza que pronto desaparecerá. Pero Andrés, yo no quiero complicarte las cosas. Bárbara tiene que haberla pasado muy mal porque no quiere saber absolutamente nada de su vida. Es lo que podríamos llamar una forma de histeria. Entiendo perfectamente. Yo tuve mucho que ver en eso. Pero eso fue que Alejandro quiso tenerla un tiempo para que ella se recuperara, se relajara y se tranquilizara. Pero con lo que pasó anoche, ella tiene otro motivo para olvidar todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Tuvo alguna reacción con el padre porque supe que venía a visitarla? No, no, no. No fue por él. Anoche intentaron matarla una vez más. En la casa de Alejandro, la mujer esta, la esposa del coronel Santana. ¿Micaela? ¿Pero cómo la encontró? ¿Cómo supo que estaba aquí? Esa mujer ha hecho muchas cosas. Mató a una enfermera en esta clínica y se hizo pasar por ella. Así se metió a la casa de Alejandro. Anoche cuando se vio acorralada por el coronel Santana, pues sometió a Bárbara con un cuchillo. La iba a matar. Afortunadamente no pasó nada. Tengo que verla, Luis Felipe. Tengo que ver a Bárbara. Ella me necesita. Yo soy la persona que mejor la conoce. Por Dios, tenemos una hija. Ella tiene que regresar con nosotros. Yo puedo cuidarla. Andrés, yo entiendo todo lo que tú estás viviendo y por todo lo que estás pasando, pero no me parece una buena idea. ¿Pero por qué? Fue muy impactante para Bárbara lo que pasó anoche. Es que casi que ni siquiera quiere hablar con su padre. Ella en este momento no quiere saber absolutamente nada de su vida. Quiere olvidarlo todo. Bueno, pero no le han hablado de mí, de que estamos casados, de que tenemos una hija. Sí, sí. El coronel le habló de ti y le pidió que te recibiera, pero ella se negó rotundamente. Tampoco quiere ver a su hija. Ella no sabe que tiene una hija. Creo que va a ser muy duro para ella y para tu hija también.